Maldito sentimiento, pesado es crudo Como los pinches colmillos, encajados a tu rostro De mis malditos perros, era raro cuando no los vomitaba Ahora lo único que escupo son estos putos malditos crudos versos Que salen de mi puta boca y estando muertos Al recibir luz del exterior, hace que estén vivos Las letras que utilizamos cuando hacemos RF y escribimos Y no nos medimos cuando nos drogamos Ya te podrás imaginar como nos vamos bien pinches tendidos Cuando hacemos arte verdadero hip hop crudo Aunque ya estemos bien podridos Desvelados, bien fumados hasta que de la maldita quijada Quedemos bien pinches trabados Vivir con el monstruo que llevamos dentro es un arte Sacarlo a pasear, una obra maestra Vivir con el monstruo que llevamos dentro es un arte Sacarlo a pasear, una obra maestra Tener un corazón oscuro No significa que no se tenga Solo que has sufrido lo suficiente como para ocultarse Logras conocerte cuando te conviertes en tu propio observador En su momento A mi nadie me ayudó Y mira wey, de aquí sigo, aquí estoy y no me voy Peladas oscuras pero siempre con luz interior Mas no a oscuras Rapeamos como cuando éramos pequeños hijos De la verga pinches chamacos Llámalos si quieres hasta caguengues Con la misma seriedad intensidad con la que pensábamos a ser travesuras Sin falta respeto a nuestras jefas Aprendimos con la vida a ser unos verdaderos hijos de putas Escopo rimas como cuando me pides que te los echen la cara a mis chamacos Malditos sentimientos pesados crudos Como los pinches colmillos encajados a tu rostro de mis malditos perros Vivir con el monstruo que llevamos dentro es un arte Sácalo a pasear Con obra maestra Vivir con el monstruo que llevamos dentro es un arte Sácalo a pasear Con obra maestra Sácalo a pasear 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 Sácalo a pasear